¡Hola amigos! ¿Cómo están? Por acá, Mari de Perú para el Mundo con ustedes. Y pues paso a saludarlos y a desearles que tengan una excelente Navidad llena de bendiciones, que Dios llene su hogar de paz, amor y mucha, mucha salud, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Bueno pues, hoy quiero mostrarles la decoración de mi humilde casa. Lo decoré así rápido, rápido, porque estos días han sido unos días muy ocupados. Recuerden que yo les hablé de un proyecto dibujando sonrisas. Así que el día 23 se cumplió ese proyecto, lo hicimos realidad de llevar esto, una sonrisa, dibujar una sonrisa a muchos de los necesitados, que luego estaré posteando los videos, o sea, el video de Zenón Prometido también. Entonces pues, a continuación vamos a ver mi decoración y mi cenita navideña. Espero que les guste y bueno pues, nos vemos. Bueno, antes de irme a enseñarles mi cenita navideña, les muestro mi decoración de mi cocina. Mira, como lo ven, sencilla, súper, súper sencilla, amigos, ahí está. Todo eso lo hice a manito yo, así unas manualidades, así simples, simples. Miren, ahí tengo unas lucesitas puestas. Solamente compré esa conejita, no sé si recuerdan que mi príncipe me lo regaló. Así es, pues ahí tengo. Luego acá en este extremo, miren, ahí está mi casa y yo servimos a Jehová. Y así es, nosotros servimos a Jehová. Un pequeño Papá Noel. Luego ahí está, miren, acá, mitad. También está como que sí, miren. Y vamos a ver, ahí está mi comedor y más allá mi salita. Y lo más importante de la decoración es que miren. Bueno, la estrella es como que se ha puesto de costado. Miren, como ven, esa es una escalera. Les cuento que mi príncipe youtubero, esto, precisaba, necesitaba de una escalera. Y así es que se compró la escalera, pero pues yo dije, no, algo tengo que hacer con la escalera. Porque no puede ser por gusto solamente para trepar y poner un clavo. No tengo que hacer algo, dije, algo rústico. No se lo estaba pensando, así es que le quité la escalera. Y lo decoré. Y pues luego mi princesa añadió las lucecitas. Y pues quedó como que así ya tengo árbol de Navidad, miren. Es que no tuve que gastar mucho. Se gastó en la escalera, pero le estoy dando doble uso. Luego cuando ya saquemos la decoración, entonces ya puedo trepar y utilizarlo para lo que es. Bueno amigos, entonces miren, acá está mi cena. Súper, súper sencilla. Ya los platitos están listos, las tacitas también. Y miren las tazas que tienen unas figuras navideñas, pero está de cabeza. Porque están volteaditas. Así que vamos a ponerlo. Así. Listo, esas tacitas. Y por acá. Eso es una chicha morada. Y ahí están las copas. Para brindar, porque nosotros pues no brindamos con vino, ni con champán, ni con alcohol, ninguna clase, ni cerveza, ni nada. Esto es un pollito. Pues yo quiero, yo tengo que comer pollito, porque no puedo comer otra cosa. Y por eso que ya le falta la piernita por el otro lado. Lo mutilé porque ya como que me acababa el hambre. Así es que pues, lo que ven ahí es chancho, cerdo, puerco, como le llamen, malorno. Ah, ya les dije que esto era una chicha morada, ¿no? Bien. Esto de acá es un cuy, típico o conejillo de indias, que se lo llaman en otros países. Acá le llamamos cuy. Y es muy agradable. Es una carne cero colesterol, que es muy recomendable en realidad. Y es muy rico. Claro que en otros países dicen, no, yo no me puedo comer el cuyo. Dice, le llaman cuyo también, creo que en la Argentina. Si no estoy equivocada, le llaman cuyo. Y lo ven como una mascota, pero acá es comestible. Entonces ahí está ese cuy. Sí, pero ese cuy no lo maté yo porque en realidad soy lastimosa. No, ni tampoco lo vi. Solamente me lo mandaron preparado ya de otra casa de una hermana. Entonces me lo mandó con mucho cariño. Está como unas papas y un arrocito. Acá está el famoso panitón. Miren qué rico ese panitón. Acá mi princesa también preparó unos cupcakes, creo que se dice. Unos quequitos. Miren, tienen decoraditos todos navideños. Acá está la famosa leche chocolatada o chocolate. Y por allá, al extremo, hay unas galletitas. A ver, vamos a ver. Nos hemos olvidado de las papitas. Las papitas están acá, miren. Unas papitas guairo. Estas papas son guairo. Por eso que miren, acá en este extremo está como que abiertita. Porque pues que si uno se pasa del tiempo, se abren así. Y eso es mi cena, amigos. Bueno, pues. Yo, ah, esta ollita tiene el juguito de la carne. Para el que quiere puede echar encima. Y bueno, pues, amiguitos, yo hoy me despido de ustedes. No sin antes mandarles un beso, un beso enorme. Desearles una feliz navidad. Una hermosa noche buena. Le mando muchos, muchos abrazos desde acá, desde Perú. Y muchas bendiciones. De verdad, pasenlo bonito. Y no se olviden agradecer a nuestro Creador por todo, por todo lo que nos ha dado. Y nos seguirá dando. Si nosotros somos obedientes, si nosotros nos acordamos primeramente de Él y agradecemos todo lo que nos da. Como dice la palabra, en las buenas y en las malas debemos alabar al Señor. Debemos esto honrar su santo nombre. Así es que, pues, nos vemos para la próxima, si Dios así lo permite. Ok, bye.